Nos quedamos con un tema que nos anticipaba hoy a la mañana, el posible corte allí en el cruce de Avenida Honorio Pueyrredón y Avenida Gaora en el Cid Campeador, porque allí desde ayer los vecinos del barrio porteño de Caballito están protestando, repudian una obra que fue anunciada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se llama Parque Lineal de Honorio, por el que han denunciado se pretende quitar toda la traza de los carriles que van en dirección hacia el sector oeste para ampliar allí un sector verde. Lo que dicen los vecinos es que en lugar de apostar a esa situación que generaría caos vehicular en el barrio, habría que apostar al espacio verde que queda detrás de la cancha de ferrocarril oeste. Esto es lo que sucede y este es el reclamo. Bueno, finalmente tuvieron que cortar Gaona porque no quieren ese corredor horizontal sobre Avenida Honorio Pueyrredón. Totalmente, yo soy vecina de Honorio Pueyrredón al 800 y así como hicieron ahora, que traen esto así de golpe, sin informar ni nada, así fue todo. ¿Sacarían uno de los recorridos? El carril que va para allá y pasa a complicar también a los vecinos, o de Rojas o de Hidalgo, que ya está saturado con la barrera de Rojas. Y es un engaño porque no es espacio verde, es espacio embaldosado. Esto están haciéndolo ahora porque se supone que hay menos movilización, menos ciudadanía, pero esto lo han hecho en otras oportunidades, atendiendo la sorpresa de que no hay gente para movilizarse. Pero obviamente es una reacción natural la que estamos teniendo, es de indignación. Ya hemos visto en otras obras que es falso que vayan a colocar más verde, que pueda ser más ecológico, sino todo lo contrario. ¿Los vecinos fueron consultados por esta obra? De ninguna manera, ninguno, porque de hecho, a medida que nos fuimos autoconvocando, los vecinos más próximos a esta obra confirmaron que ellos jamás fueron consultados. Supuestamente hicieron el año pasado encuestas todo el año, y un montón de gente está a favor de hacerlo, pero no te muestran dónde está la encuesta, los números, son puras palabras. Porque acá no me encontré un solo vecino que te diga, estoy re contento de que rompan la mitad de la avenida más linda Caballito para hacer la mierda, y hace años que no nos dan un parque en el playón. Intentaron empezar la hora justamente porque estamos en enero, hay gente de vacaciones y no seríamos el doble de personas acá. Pero la verdad que están aprovechándose de que haya feria judicial, de que no hay nadie en este momento. El amparo que presentamos está parado justamente por eso. La verdad que se están aprovechando de la situación. Inclusive dicen que los estudios de ruido que se hicieron, los hicieron cerca de las 3 de la tarde, ahora en enero, porque es el momento en el que menos gente hay en el barrio, en el que está todo el mundo laburando, y no pasan tantos colectivos. La verdad que lo hacen todo a propósito.